Pues ya que estamos aquí cerquitos de la Plaza de Toros, voy a enseñar otra tiendecita aquí muy típica, que es la tienda de La Coca, una tienda de jamón. O sea, jamón es cinco estrellas. Sí, sí. Vaya, vaya. Bueno, ¿pasamos? Sí, venga. Os presento a David, que es uno de los dueños. Estupendo. Y os presento a David, uno de los dueños de los tres. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Me han dicho que querías unos jamones, madre mía, de escándalo, ¿eh? Bueno, tenemos calidad, tenemos calidad. ¿Que puede ser este uno de los mejores jamones del mundo? Estamos catalogados por el Instituto Internacional del Sabor. Nos ha dado la puntuación más alta que da en cuanto a cata de jamón. Estos que estoy viendo aquí no están nada mal, ¿eh, David? Bueno, estos son también jamones de bellota, jamones de alta gama. Pero bueno, nuestro artículo estrella, digamos, lo podemos observar ahí. Lo presentamos como el oro ibérico. Es un jamón edición limitada. Son jamones numerados que producimos para conseguir un jamón de alta calidad. Oye, David, ¿y esto que vemos ahí es oro? ¿Lo habéis bañado con oro? Bueno, es una manera de presentarlo. Forma parte de una estrategia de marketing. Cuando nosotros presentamos el jamón este, lo presentamos, como he dicho anteriormente, como el oro ibérico. Y bueno, es verdad que lleva fuminado con oro comestible. Se puede comer el oro, ¿no? Se puede comer. Oye, ¿y todos estos choricitos, estos morcones que vemos aquí, los hacéis vosotros? Os lo presento. Lo hacemos todo, todo el tema de ibérico es producción propia nuestra. Además, basamos en aliños de nuestra abuela, la coca. Son aliños que no hemos transformado para nada e intentamos de producir toda la producción de ibérico, tanto en embutido como en jamones, de una manera artesanal. María, se me ha ocurrido una idea. Yo quiero ver dónde se hace el jamón puro ibérico, así que te voy a despedir y me voy a ir con David, si no te importa. Gracias, no, muy claro. Muchísimas gracias por enseñarnos tu pueblo. A vosotros. Nos vemos. David, tú vamos. Venga, estupendo. Vamos allá. Bueno, ya estamos en el secadero de jamones. Os voy a enseñar ahora cómo clasificamos y cómo elaboramos los jamones. Oye, vas vestido como un doctor, ¿eh? Bueno, hay que cumplir con las normas higiénicos sanitarias y nos obligan a cambiarnos de vestimenta a la hora de entrar aquí en la fábrica. Te podemos llamar el doctor jamón. El doctor jamón. ¿Cuántos jamones tenéis aquí colgados ahora mismo? Pues aquí aproximadamente a lo mejor puede haber unos 2.000. La verdad es que ahora en mi momento exactamente no se lo sabría decir porque daros cuenta que los jamones van cumpliendo ciclos de curación de 2 y 4 años. Entonces tenemos jamones listos para la venta y jamones que están en proceso de curación. Después entrarían otros factores como sería la raza a la hora de la pezuña. Escogeríamos siempre una pezuña muy fina, lo cual querría decir que la raza es ibérica pura. Si pudiéramos tener otro jamón de otra raza, observaríamos cómo el calibre de pezuña es distinto de una raza ibérica a una raza mixta. Estos jamones estarían ya preparados para cortar y servir, ¿no? Sí, estos están listos para su lenta y ahora vamos a pasar a ver jamones que están en proceso de curación. En esta cámara tenemos los jamones en proceso de curación. Aquí le controlamos la temperatura y la humedad. Oye, aquí hace fresquito, ¿eh? Bueno, sí, aquí tenemos los jamones a una temperatura sobre 5 grados y a un porcentaje de humedad, aproximadamente el 80% de humedad. Tiene que ser así, clavado, ¿no? Claro, aquí en este secadero de los jamones lo que hacemos es tener controlada la temperatura y la humedad para evitar contaminación en el jamón. Nosotros aquí aguantamos el jamón sus primeros meses y una vez que ya ha pasado del peligro de contaminación, lo pasamos al secadero natural que es donde hemos visto antes. ¿Tú has sido siempre jamonero? ¿Te has dedicado a esto? Bueno, es una cuestión familiar. Como os decía, ya la familia lleva 50 años, es la tercera generación que nos incorporamos. Pero bueno, todo el mundo ha tenido también otro tipo de hobby. ¿Y cuál ha sido tu hobby? Bueno, la moto es una de mis gran pasiones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has competido o qué? He competido en Enduro, en la especialidad de Enduro. ¿Ah, ya? 12 años compitiendo. Madre mía, o sea, que eres uno de estos moteros de nivel. Bueno, como se suele decir, he hecho mis pinitos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y has conseguido algún campeonato? ¿Has ganado algo? Fui campeón en Andalucía. ¡Ah, ya! Y a nivel nacional también estuve codeándome entre los primeros. ¿Contigo se puede aplicar ese famoso dicho de que tiene que ver el tocino con la velocidad? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?